Quería aprovechar el día de la fiesta nacional para dirigirme a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Quería hacerlo para felicitarles un día tan señalado, pero sobre todo y lo que para mí es más importante, para agradecerles su trabajo, su dedicación, su amor a España. Me hubiera gustado que este agradecimiento pudiera ser personal a todos y cada uno de vosotros, a todos y cada uno de vosotros que sois el orgullo para España, que sois el orgullo en el extranjero y que representáis y defendéis los mejores valores de este país, de una España unida, de una España ágil, de una España que es un modelo en el mundo. A todos vosotros muchas gracias, que paséis un día muy feliz, pero sobre todo que sepáis que para España y para los españoles los hombres y mujeres de sus Fuerzas Armadas son un orgullo. Muchas gracias.